Tú si quieres compartir algo, Cata, puedes compartir. Si tienes que compartir presentación o algo, sabes cómo va. Muy buenas, sentimos el retraso. Hay un problema con las direcciones de correo y no hemos podido entrar. Y vamos a intentar hacerlo ahora ya todo más rápido. Voy a hacer rápidamente la presentación de Cata en poco tiempo porque lo interesante es lo que cuente Cata. De primera es agradecer su tiempo, su colaboración con Aepi. Este es un maltrato que hemos tenido de poder conectar, pero agradecidos de su tiempo. Bueno, a Cata la conocéis, es doctora en psicología y actualmente es la que lleva todo el proyecto de EISER, todo lo que validar la MESER y otras escalas que sean funcionales de niño, que valoren la participación, la dependencia y las relaciones sociales. Y es que nos va a ser de gran ayuda para nuestro día a día en nuestro trabajo con las familias. Sin más, ya le doy paso a Cata. Cata, todo tuyo. Vale, ahora sí, déjame compartir la pantalla. Y vamos a empezar. Muy buenos días en primer lugar a todos y todas. Ahora, ¿veis la presentación? Sí, no te preocupes, yo lo pongo a toda Cata. Vale, perfecto. Pues muy bien, ahora sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Disculpad por el retraso, pero muy buenos días. Gracias y agradecer a todos los que están acá. Agradecer también a la Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia y a Manuel Pacheco por esta investigación a colaborar con vosotros. Y no voy a hacer la presentación muy larga porque así nos metemos de lleno con lo que vamos a hablar hoy. Tenéis códigos QR con diferentes enlaces a diferentes páginas web que también pueden serviros para poder encontrar información interesante. En primer lugar, quería hacer una pequeña introducción para situarnos porque es importante la implicación y después nos metemos de lleno con lo que son los niveles de complejidad de la implicación. Lo que es la interacción en la primera infancia va a ser muy importante porque si nos vamos a epigenética o la importancia que tienen las interacciones para poder moderar esa presentación de diferentes características o que se lleven a cabo esas predisposiciones biológicas que vienen ya dadas por esa carga genética que nosotros tenemos, el que se presenten o no, algunas de ellas va a tener mucho que ver con las interacciones. Porque eso es lo que va a hacer que se creen algunas hormonas o que se creen algunas proteínas que es lo que va a hacer que se generen o se presenten esos fenotipos o predisposiciones biológicas. Y esto va a ir de la mano de esas experiencias que va teniendo el niño conforme va avanzando en su vida y también eso va a influir en ese desarrollo en esos primeros años de vida. Tenéis acá un vídeo, por cuestiones de tiempo no lo voy a poner, pero lo podéis ver, acerca de esa influencia del entorno sobre el desarrollo de los niños y cómo a través de esas experiencias se van a fortalecer las conexiones sinápticas. Unas, si no se usan esas conexiones, otras se van a apodar y las vamos a perder. Y vemos también que en esos primeros años de vida, si veis esta imagen de acá, desde el nacimiento hasta los 14 años, si hacemos como una radiografía y podemos, bueno, una radiografía no, aquí con técnicas de Golgi y todo esto, Golgi, vieron cuántas neuronas habían en un cerebro durante el nacimiento y vemos que las neuronas, las conexiones que hay son menores en el momento del nacimiento. Voy a coger el lapicito y vamos a ver, vemos que son menores esas conexiones, pero conforme vamos pasando esos primeros años de vida, van aumentando esas conexiones entre las diferentes neuronas y se van melinizando esos acciones y las conexiones son más fuertes, por lo tanto es más fácil el poder repetir acciones que vamos llevando a cabo en el día a día. Si se utilizan bastante o si se practican mucho las acciones, pues las conexiones se fortalecen aún más y es más fácil encender o tener que se activen esas neuronas en el momento en que las necesitamos. Sin embargo, vemos que a los 14 años, si volvemos a ver esas conexiones que hay entre las neuronas, hay algunas que se podan y eso se debe a que no se han practicado ciertas actividades, esto lo estoy diciendo, hay otras cosas detrás y es normal que se reduzca el número de neuronas, pero nos importa que el cerebro en esos primeros años de vida se construya como una estructura fuerte, que hayan muchas conexiones y que después eso vaya a ser la base para el aprendizaje que va a ocurrir en el futuro. Hoy en día sabemos que la neuroplasticidad no solo se va a encontrar en esos primeros años de vida, sino que se extiende a lo largo de la vida. La diferencia es que no es tanta como vamos a verla en esos primeros años de vida, por lo tanto es muy importante para esa estructura. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque es muy importante entonces entender el impacto, lo que no vemos de ese impacto de las interacciones que tiene sobre el niño, el desarrollo cerebral y después cómo ese desarrollo cerebral va a influir en ese funcionamiento y ese aprendizaje futuro del niño, futuro y actual también, porque está influyendo en lo que el niño está pudiendo hacer o no para poder participar en las rutinas. Ahora, si nos metemos en esa práctica y ese dominio de actividades, vemos que conforme el niño va interactuando con el entorno, va funcionando mejor en las rutinas, eso quiere decir que el niño está participando, que se está involucrando o está interactuando con el entorno y también que la manera en la que está participando o se está involucrando en el entorno va a ser adecuada para las demandas del contexto y para el nivel de desarrollo de ese niño, que sería lo que corresponde a esa implicación y que es lo que se considera últimamente como una de esas dimensiones de la participación. Entonces, es muy importante para el poder promover ese desarrollo y que los niños se impliquen en esas tareas, pero que sea adecuado para su nivel de desarrollo y adecuado para las demandas del contexto. Un poco de historia en relación con lo que es el estudio de la implicación. También podemos, si empezamos a leer la literatura y vamos leyendo los diferentes autores que se van citando, podemos irnos hasta los años 900, donde se estaba empezando a investigar ese tiempo en la tarea y cómo influía el tiempo en la tarea sobre el rendimiento del alumnado o los niños en ese momento. Entonces, vemos que a partir de ya los años 84, ya se define el constructo de lo que es la implicación. Hasta el momento no se había definido y empieza un fuerte estudio en relación a lo que es el engagement o la implicación y ese tiempo en la tarea. Esto, vamos a ver lo que se estaba llevando a cabo, especialmente en California. También, por otro lado, teníamos un enfoque más ecológico-conductual en el que sí se tomaba en cuenta a los niños con discapacidad y sin discapacidad y se estudiaba en el entorno de educación infantil y también en relación a atención temprana. Este estudio empieza en Carolina del Norte y se están estudiando las variables que promueven la implicación. En este caso, entonces, veíamos que era una variable dependiente. Se quería saber qué era lo que estaba promoviendo esa implicación. Entonces, tenemos lo que se veían eran esas variables independientes que iban a promover la implicación de esos niños como variable dependiente. Estamos viendo el entorno, características de los niños, características de los cuidadores y cómo se iba a promover la implicación de niños con y sin discapacidad. Y después tenemos a nivel europeo el estudio del involucramiento, que es un constructo que es muy cercano a la implicación. Y desde ese estudio que se hace en Flanders y que se lleva a cabo por la Verge y Heyen, bueno, lo publica, la Verge es el que inicia en 1976 y después hacen una publicación en 2003 donde cuentan toda esa historia de cómo se ha ido creando. Y esto va desde esa educación experiencial y lo que se ve es que la implicación o en este caso el involucramiento de los niños, el que estén en la tarea sin necesidad de tener en cuenta el nivel de desarrollo va a tener un impacto sobre el desarrollo del niño. Pero eso viene dado porque la calidad del contexto es alta. Por lo tanto, se promueve que ese niño esté interactuando con el contexto en esos momentos en que se están proponiendo diferentes actividades o tareas. Y esa implicación, vuelvo a recordar, sería uno de ese involucramiento, perdón, no implicación, ese involucramiento no tiene nada que ver con el nivel de desarrollo de ese niño. Ahora, os comenté anteriormente que hay muchísimas definiciones de implicación. También hemos encontrado alrededor de 24 definiciones distintas y entre ellas algunas presentan diferentes dimensiones y diferentes maneras de medir lo que es la implicación. Toman en cuenta algunas partes cognitivas, otras partes más comportamentales, otras tienen en cuenta el grado de interacción del niño con la tarea o el adulto con la tarea, otras se enfocan en edades de primaria, secundaria, universidad y vida adulta, mientras que hay otras que se enfocan solo en educación infantil. Hemos visto de las que se enfocan en educación infantil, tenemos, pensando en esa participación, involucramiento, tendríamos a la BERS, por un lado, que era lo que decíamos antes de la educación experiencial, después tenemos un equipo en Virginia que proponen una definición de el engagement para educación infantil en el año 2010 y han continuado haciendo esa investigación. Y después tenemos a McWilliam y este Bailey en 1992 que proponen esa definición de lo que es el engagement o la implicación y que es a partir de ahí donde se basa gran parte de la investigación que se ha estado llevando a cabo en relación con los niños y la implicación, porque se adapta al constructo y las dimensiones de ese constructo a las características que tienen los niños en ese momento. Vamos a ver que entre las variables que se han estudiado en relación a la implicación, vamos a encontrar mayor implicación, cuando encontramos mayor implicación, vamos a ver mayor éxito académico en años posteriores, aumenta la resiliencia, satisfacción, motivación con la escuela, esto a nivel de entorno educativo, también menor abandono escolar, ausentismo, riesgo, esto en años posteriores. Pero si nos enfocamos en todos los entornos, en realidad en el hogar, en el entorno educativo, se ha encontrado que la edad y el nivel de desarrollo se va a relacionar con mayor implicación, también si tenemos mayores competencias socioemocionales, vamos a presentar una mayor implicación y no hay diferencias en lo que es la complejidad de la implicación si estamos tomando en cuenta la variable del sexo y aquí me refiero a sexo de manera biológica, ¿vale? No me voy a referir a género porque a nivel biológico estaríamos pensando en esas diferencias que hay a nivel cerebral y por lo tanto estamos viendo las diferencias que hay entre niños y niñas por cómo está compuesta su estructura, su fisiología o su anatomía o a nivel cerebral, cómo es ese desarrollo y encontramos que no hay diferencias. También encontramos que el nivel de implicación en edades tempranas va a predecir la implicación en futuros eventos o actividades y el éxito académico en años posteriores. Y por supuesto vemos que si los niños no tienen una oportunidad para tener mucha práctica, vamos a ver también en niños con discapacidad una menor implicación. Sin embargo, aquí es importante indicar que al nivel de edad cronológica vamos a encontrar diferencias entre niños con y sin discapacidad, pero si empezamos a ver la edad evolutiva, vamos a ver que si un niño tiene una edad evolutiva de dos años pero tiene cuatro años, su nivel de implicación va a ser comparable a un niño de dos años. Entonces es muy importante también tomar en cuenta cuál es esa edad evolutiva para proponer estrategias que promuevan esa implicación de los niños. Muy bien, pues ahora entonces dejámonos de lleno ya con lo que es, teniendo ese pequeño preámbulo, con lo que es la implicación. Vamos a ver que la implicación, según lo definen McWilliam y Bailey, va a ser esa cantidad de tiempo que el niño va a estar interactuando con adultos, con compañeros y con materiales. Y aquí es donde es muy importante la parte de esta definición que lo diferencia de otros constructos que están relacionados pero que no son lo mismo, como que es la parte de que esa interacción con el entorno tiene que ser adecuada para la edad del niño, para las habilidades que tiene el niño y para las demandas de ese contexto. Si el niño no está participando de una manera que es adecuada para su edad, si el niño no está participando de una manera que sea adecuada para las demandas del contexto, entonces diríamos que ese niño no está implicado en el momento en que está participando en esa actividad. Aunque estén ahí en el entorno, está participando, pero no hay un nivel de implicación para que entendamos esa diferencia, porque la definición de participación engloba el involucramiento que sería simplemente interactuar con el entorno sin importar la manera o la calidad, digamos, de esa interacción que esté en relación con esa edad, con ese contexto y con esas habilidades que tenga el niño. Se proponen tres dimensiones de la implicación. En primer lugar, vamos a tener el porcentaje de tiempo, cuánto tarda o cuánto dura el niño interactuando con esos adultos, materiales y compañeros. Vamos a ver el tipo de implicación, que esto va a tener que ver con quién o qué está interactuando el niño. En este caso tenemos interacción con adultos, con compañeros o con materiales. Y por último, vamos a tener la complejidad de ese comportamiento, que va a estar relacionado con ese nivel de desarrollo y con esas demandas del contexto. Acá en la complejidad del comportamiento es muy importante remarcar la historia que ha tenido, porque os podéis encontrar en la literatura, diferentes categorías de la implicación, diferentes maneras de valorarlo. Y eso tiene mucho que ver por la evolución que ha tenido la investigación en relación con este constructo y lo que se ha ido encontrando y conforme se ha ido sofisticando, si lo podemos llamar así, esos niveles para poder medir todas las diferentes habilidades de esos niños y poder captar diferentes comportamientos. En un inicio, la implicación o esa dimensión de complejidad o la calidad del comportamiento se medía como solo o el niño está implicado o no implicado. Punto. Ya está. Y esto lo proponía McWilliam-Herold en 1985. Después pasa ya a dividirse ese nivel de implicación en dos tipos. Una implicación más pasiva, que era simplemente el niño presta atención al entorno y no está haciendo algo para interactuar con ese entorno en una manera en la que se esté cambiando el entorno, que esté produciendo algo. Y también tenemos una implicación más activa, que en ese caso el niño sí o está hablando o está creando o está haciendo algo que tiene un impacto en el entorno, pero no solamente está participando, recibiendo algo. Por ejemplo, si pensamos en un aula de educación infantil o en una guardería, que el niño esté sentado escuchando y viendo a la maestra, eso sería considerado como una implicación pasiva. En cambio, si el niño está jugando y aprieta el juguete porque quiere que vuelva a saltar algo del juguete, porque tiene esa respuesta contingente, entonces ya ahí tendríamos una implicación más activa de ese pequeñito. Después, bueno, pasan por otros niveles en 1988, que están relacionados también con áreas cognitivas, investigaciones que se habían hecho anteriormente por otros autores, y MacWilliam y Don se basan en eso para poder ampliar esos niveles de complejidad de la implicación, hasta que llegamos a 1998, que en 1998 es cuando se crean ya los niveles, los nueve niveles de implicación que conocemos hasta hoy en día, y que nos facilitan el poder observar el comportamiento de los niños y ver el grado de complejidad con el que ellos están interactuando con ese contexto. Vamos a ver que va desde la no implicación, una atención casual, una implicación no diferenciada, así sucesivamente hasta comportamientos simbólicos y persistencia. No me voy a detener mucho acá, porque ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero lo importante es tener esa idea que este es un punto de inflexión en cuanto al estudio de los niveles de complejidad de la implicación, porque es cuando se definen esos niveles que después van a tener mucho impacto en la investigación en años posteriores. Para poder facilitar la observación de las maestras en el entorno educativo, se cogen esos nueve niveles y después en el 2000 se van a unir algunos de los niveles en una misma categoría y surgen cinco categorías de la implicación en la que tenemos no implicación hasta una implicación compleja. Para los que estéis familiarizados con la escala Ester o la escala de evaluación de implicación de los niños en las rutinas del aula, estos serían los niveles que corresponderían a esa escala, donde por ejemplo tenemos la implicación no diferenciada y la atención focalizada corresponderían a la implicación promedio. Entonces vemos ahí que se une un poco para poder facilitar esa evaluación por parte de las maestras y observación en el entorno. Y después, en los años posteriores, vemos que se les ponen otros nombres a esos niveles que también aparecen en otra literatura, pero si revisamos, vamos a ver que hay coincidencias en esas niveles de complejidad de implicación con algunas diferencias pocas. Esto principalmente se ha utilizado, bueno, lo utilizan McWilliam y Bailey en los estudios que realizan en 2007 y 2008, pero también lo han utilizado en Portugal, por ejemplo, lo utilizó Ana Isabel Pinto para poder llevar a cabo diferentes investigaciones en relación con el constructo del engagement o el envolvimiento. Vemos cómo hay diferentes clasificaciones de esa complejidad, pero a nosotros nos va a interesar, porque es lo que más se utiliza en la literatura y lo que más nos puede ayudar también en la práctica, nos va a interesar mucho estos nuevos niveles de complejidad y estos niveles de acá. Ahora, dicho esto, entonces metámonos de lleno con lo que son los niveles. Vamos a empezar primero con las categorías y después vamos a resumir, a ampliar a los niveles para que sea más sencillo el entender qué comportamientos están relacionados con cada uno de esos niveles. Si empezamos desde la menor complejidad o no existente, vamos a ver que la no implicación se relaciona con comportamientos inadecuados para esa edad, para las competencias y el contexto del niño. Esto es muy importante entenderlo porque si tenemos a un niño, por ejemplo, con una parálisis cerebral nivel 5, donde mueve los ojitos para decir sí o no, para comunicarse y ese niño tiene 4 años, veríamos que ese niño está utilizando un nivel de más complejo de implicación. En cambio, si tenemos a un niño que puede hablar y que tiene 4 años y que está sentado en ese momento, por ejemplo, en la mesa comiendo con la familia y lo único que hace es mover los ojos o golpear la mesa para poder pedir algo, en ese momento, entonces estaríamos viendo que el niño no está implicado en esa tarea. ¿Por qué? Porque tiene unas habilidades que le permitirían a ese niño participar de una manera diferente de acuerdo a esas demandas del contexto. En ese momento, entonces, el niño no estaría implicado, especialmente si vemos que está golpeando la mesa o si ponemos otro ejemplo con otro peque que tenga algún tipo de discapacidad cognitiva en el que haya un retraso a nivel intelectual y que su manera de comunicarse sea golpear la mesa. En ese caso, estaríamos considerando eso como una implicación de ese niño porque tal vez está pidiendo algo de esa manera y un niño de 4 años que esté haciendo eso para pedir algo, pues eso no lo consideraríamos como una implicación. Es muy importante acá considerar las demandas del contexto también porque si no queremos que ese niño pida las cosas golpeando la mesa y le estamos entrenando para que pida las cosas de otra manera, entonces ahí estamos buscando niveles mayores de complejidad de esa implicación. Después pasamos a la implicación no diferenciada. Aquí, si lo vemos o lo relacionamos con la escala Ester, sería el nivel de implicación no compleja. Aquí la atención es interrumpida. Usualmente los niños no duran más de tres segundos viendo algo. Son este típico que los ves caminando y no llegan a, van viendo lo que están haciendo los adultos, pero cambian muy rápido de foco de atención. No se quedan con algo. Lo que buscamos es que el niño se quede con algo para que pueda practicar e interactuar con ese material o con esos compañeros o con esos adultos, que es lo que va a tener un impacto sobre ese desarrollo del niño. También vamos a tener acá comportamientos repetitivos. Si un niño coge un bolígrafo y está haciendo rayones sobre esa página, lo único que hace son rayones, ese sería un nivel de implicación no diferenciada porque solo hay un movimiento, rayones, que sería muy distinto a que el niño esté dibujando una casa o esté dibujando un árbol. Ojo que esto no quiere decir que porque sean niveles más bajos de implicación vayan a ser inadecuados, porque si estamos hablando de un pequeñito de dos años y medio o de tres añitos y está dibujando de esa manera en un papel, ese nivel de complejidad de implicación es adecuado para la edad de ese niño. Ahora, si yo tengo un niño de cinco o seis años o de cuatro años y me está dibujando solo rayones en el papel, entonces ahí yo consideraría que puede dar más, está en un nivel de implicación no compleja, pero podríamos buscar que estuviese en un nivel de implicación diferenciada o avanzada. ¿Por qué? Porque tiene las habilidades para hacerlo. Ahora, el siguiente nivel es el promedio y aquí este lo llamamos como un nivel de complejidad comodín porque todo lo que no entra aquí en las categorías de abajo o no entra en las categorías de arriba va a entrar en esta categoría. Vemos que en este caso va a estar relacionado con prestar atención por gran parte del tiempo. Aquí vemos que los niños están focalizando esa atención, prestan atención a lo que están haciendo los maestros o los demás por mayor tiempo. Ya no son solo prestar atención muy rápido y cambiar de foco de atención. También vamos a ver que el niño está mirando lo que sucede en el entorno y vamos a ver que es una atención que el niño es pasiva. Si vemos los niveles de complejidad de la implicación, en este caso sería una atención más pasiva. En la parte de promedio, en la escala de McWilliam, también eso se mide como que el niño esté siguiendo instrucciones. Que ahí es donde hay esa diferencia en relación a cómo lo define. Después, en el 2008, McWilliam y Casey, donde ellos separaban la atención focalizada de la diferenciada e incluían implicación diferenciada, ese de seguir instrucciones. Pero en la implicación promedio, si estamos utilizando el Ester, esto de seguir instrucciones también vendría acá. Y para que lo tengamos en cuenta también, por si lo veis ahí en la escala Ester, y os preguntáis por qué seguir instrucciones está aquí. Seguir instrucciones es una manera más pasiva de actuar. No hay una iniciativa del niño. Simplemente está siguiendo lo que está ocurriendo en esa rutina. Por lo tanto, sería una implicación más promedio. Se añade, entonces, atención focalizada, más ese comportamiento de seguir instrucciones para esa parte promedio de los niveles de implicación. Ahora, vemos las dos diferencias que hay entre lo que proponen. A ver si puedo cambiar de color borrador. Vale, perfecto. Vemos la diferencia que hay entre lo que proponen en el 2000 McWilliam con esas categorías de la implicación y lo que se propone en el 2017-2008 con esas publicaciones. En estas dos categorías hay diferencias. Porque en esta, si nos vamos solo por la de McWilliam de 2018, solo sería prestar atención. Pero si nos vamos por McWilliam de 2002, entonces es prestar atención a seguir instrucciones. Ahora, si nos enfocamos en McWilliam y Casey 2008 y esa categoría de implicación diferenciada, vamos a ver que aquí tenemos diferentes comportamientos al participar en una actividad. Y eso va a ser seguir instrucciones, contestar preguntas con una o dos palabras. O, por ejemplo, si le decimos al niño, levántate, recoge el juguete y ponlo en el cajón de los juguetes. Ahí le estamos dando a ese niño instrucciones. El niño está haciendo diferentes comportamientos. Se está levantando, está caminando, recoge un juguete y lo pone en el cajón donde van los juguetes. Tenemos diferentes comportamientos que pasan y van más allá de simplemente un comportamiento repetitivo, que podría ser un nivel menor donde tenemos una implicación no diferenciada. Por ejemplo, cuando un niño está jugando con un adulto y tira la pelota y la vuelve a recibir y la vuelve a tirar. Eso sería un comportamiento más repetitivo donde solo estoy haciendo una acción. Pero si yo tengo que tirar la pelota, levantarme, pegar un salto, volverme a sentar y me vuelven a tirar la pelota, ahí ya estoy haciendo dos comportamientos diferentes. Entonces, tenemos una implicación diferenciada. Os pongo estos ejemplos para que entendáis un poco cómo la implicación diferenciada requiere comportamientos diferentes, unidos. Es como una cadena de comportamientos, pero en ese caso el niño todavía no está creando nada, no está hablando de manera simbólica. Y las conversaciones que vaya a tener ese niño en relación con la interacción con el entorno van a ser más respuestas muy cortitas de sí o no y cosas que estén relacionadas con el presente. Hablar de cosas del presente. No tenemos un comportamiento como lo vamos a ver en el nivel de implicación compleja donde estoy creando o construyendo que eso lo diferenciaríamos de esa implicación no diferenciada. Lo veíamos antes con el ejemplo del niño que está haciendo rayones en el papel. Vale, un niño de dos años que está haciendo rayones en ese papel, pues entonces estaría en un nivel de implicación no diferenciada. Ahora, si yo tengo un niño de cuatro añitos y está dibujando una casa con intención, dibuja un árbol y crea algo que él quiera hacer con intención o está dibujando a la mamá o dibujando al papá, en ese caso diríamos que está en una implicación compleja. Y ojo que son la misma actividad, pero puedo tener al niño en diferentes niveles de complejidad e implicación. Un niño en el momento que está comiendo, por ejemplo, que pueda hablar con los papás de lo que van a hacer mañana, que vamos a ir a visitar a los yayos o a los abuelitos o la abuelita. Entonces, en ese momento estaríamos hablando de habla simbólica porque estamos hablando de futuro. Lo vamos a ver en niños mayores más cuatro o cinco años conforme van adquiriendo ese pensamiento simbólico y esa función simbólica. Por lo tanto, va a ser más difícil que lo veamos con niños más pequeñitos en los que tal vez se queden en una implicación no diferenciada donde simplemente están hablando de si me gusta o no la comida que esté comiendo o si puedo pedir más de comida o no. Que ahí sería una diferencia entre esos niveles de complejidad de la implicación. También en la implicación más compleja, vamos a ver la resolución de problemas y la persistencia. En este caso, podemos ver resolución de problemas en niños muy pequeñitos, también, como lo podemos ver en niños mayores. Si vemos a un niño que empieza a gatear y se cae, pero vuelve a intentar levantarse e intenta volver a hacerlo, o un niño que está aprendiendo a caminar y va un poco tambaleándose, pero vuelve a coger un poquito del balance o se cae, pero se vuelve a levantar para intentar llegar al papá o la mamá que le están hablando. Entonces, ahí veríamos una persistencia por parte de ese niño. Lo mismo con esta resolución de problemas. Lo vemos en los bebés, que hay un momento en el que ellos puedan empezar a alcanzar objetos con algo. El crear esa estrategia para poder alcanzar un objeto con algo, aunque es algo muy sencillo, para esa edad va a ser un tipo de resolución de problemas. Entonces, vemos cómo los niveles de implicación están relacionados con la edad y con las demandas del contexto y que podemos perfectamente tener niveles complejos de implicación en niños pequeños, mientras que se adecue a ese nivel madurativo y a las habilidades que tienen esos niños. Y conforme vamos viendo que los niños van creciendo, pues hay mayores demandas para esos niños por parte del entorno y queremos que esos niños, con las habilidades que tienen, respondan de manera adecuada a esas demandas que se encuentran en el entorno. Por eso, adaptamos en esta cuestión también a la edad evolutiva de los niños, no solo a la edad cronológica, porque eso hay que tenerlo en cuenta también para poder valorar en qué nivel de complejidad de comportamiento se va a encontrar un niño. Basándonos en todo esto, vemos que en general lo que encontramos en la investigación es que los niños pasan gran parte del tiempo en implicación diferenciada. Nos acordamos que la implicación diferenciada tenía que ver con el seguir esas instrucciones o contestar preguntas con una o dos palabras. Usualmente, vemos en menor medida niveles más complejos de implicación y que se pasa también gran tiempo en esa atención focalizada, escuchando a adultos o prestando atención a lo que está ocurriendo en el entorno. Y también tenemos en una menor medida, y esto va aumentando conforme el niño va siendo mayor, una implicación más diferenciada. Este ejemplo de acá, por ejemplo, lo podemos ver en niños entre 4 y 5 añitos, que serían el nivel de implicación que podríamos estar viendo en las diferentes actividades. Sin embargo, nuestra meta es que los niños pasen más tiempo en esa implicación compleja, porque es lo que se ha visto que tiene una relación con el desarrollo de habilidades ejecutivas, con el propiciar que esas conexiones cerebrales que se están dando en esos momentos o en esa etapa, por ejemplo, si estamos hablando de 4 o 5 años, conexiones entre el cerebelo y esa parte frontal o la corteza prefrontal o entre la amígdala y la corteza prefrontal, toda esta parte, si damos más oportunidades, se presentan retos entre esas actividades para que el niño pueda ir practicando diferentes habilidades, entonces vamos a estar promoviendo un mejor desarrollo de esos niños en cuanto a esas edades. Ahora, si estamos hablando de niños de un añito, pues queremos promover que ellos estén, o menos de un añito, que va 6 meses, 8 meses, podríamos estar buscando que se den esos juegos también con comportamientos repetitivos, y que intentar que presten atención por más de 3 segundos, y aquí estaríamos buscando otros niveles de complejidad de la implicación, o presentar problemas, alejar un juguete, o ver cómo él resuelve algo que le gusta, y ver cómo lo resuelve, o por ejemplo, si estamos interactuando con el niño, en la parte de la persistencia, ver cómo ese bebé intenta captar nuestra atención, y si persiste para poder captar nuestra atención. Entonces, son diferentes ejemplos de esos comportamientos, y queremos que los niños estén en esa implicación más compleja, y promover estos niveles para que los niños vayan aumentando en complejidad esos comportamientos, y por lo tanto, podamos ver mayor complejidad en las interacciones. Ahora, si pensamos en los nueve niveles de la implicación, aquí vamos a ver que es un poco más detallado, y nos permite clasificar comportamientos de una manera más sencilla, pienso yo, porque cada cosa tiene su cajita. Vamos a ver que estos diferentes niveles de complejidad se van a poder dar tanto con adultos, con compañeros o con materiales, y lo que estamos buscando es que los niveles de complejidad sean cada vez mayores, conforme va aumentando la edad y las habilidades del niño, y también van aumentando las demandas de las rutinas, y también buscamos que la duración sea mayor. Entonces, esto a nivel práctico lo podemos pensar como, busco siempre que el nivel de complejidad sea mayor del comportamiento del niño cuando está participando en una rutina, y también puedo buscar que, aunque no esté aumentando la complejidad del comportamiento, que el niño permanezca por más tiempo llevando a cabo el comportamiento que está realizando. Por lo tanto, aumentar la duración de la interacción con adultos, compañeros o materiales. Me puedo ir por dos vías, comportamiento más complejo o mayor duración de la implicación. Ahora, pasemos a ver entonces cada uno de estos niveles y con qué se relaciona cada uno de ellos. Y esto también nos va a ayudar un poco a entender mejor esas categorías que vimos anteriormente. En primer lugar, la no implicación. Si podéis ver acá a esta pequeñita, tenemos a la maestra que está llevando a cabo una actividad, están cantando. Y si buscamos aquí, podemos ver que este niño, por ejemplo, no está implicado. Este de aquí sí estaba implicado, ahí lo he tapado, pero sí estaba haciendo palmitas. Esta niña tampoco está implicada. Y vemos que gran parte de estos niños no están implicados en esa actividad. En la que se estaba buscando que estuviesen cantando, que estuviesen interactuando con la maestra. Aquí ya nos podemos meter a pensar en la calidad de esa interacción. Si se está tomando en cuenta, bueno, todo esto. Pero es un ejemplo de esa no implicación, donde los niños no están haciendo lo que queremos que hagan en ese momento. Y esto, lo que queremos que hagan, lo cojo con pinzas porque debemos de permitir la exploración y que el niño siga sus intereses para explorar ese entorno. Porque eso le va a permitir que se produzca ese desarrollo. Y si el niño está más interesado y mayor motivación para poder implicarse con ese entorno. Pero si el niño se está comportando de una manera que no es adecuada para ese momento o esa actividad, diríamos que el niño no está implicado. Si la respuesta es no, pues entonces el niño no está implicado. Tenemos dos tipos de no implicación. La activa, que es cuando el niño esté llorando, presentando comportamientos o conductas disruptivas o destruyendo cosas. Y una implicación más pasiva, que es cuando el niño tenga una mirada perdida, esté deambulando sin ningún sentido. Podemos verlo con niños que tengan algún tipo de discapacidad intelectual. Muchas veces van en el aula, van deambulando, pero no llegan a conectar con alguna actividad. Por lo tanto, es importante él ayudar a ese niño y brindar el apoyo para intentar traerlo o niña, intentar traerlo para que se implique en alguna actividad. También veremos dentro de esa implicación pasiva comportamientos estereotipados. ¿Por qué no incluimos los comportamientos estereotipados en activa? Porque los comportamientos estereotipados simplemente es para esa autoestimulación o que vaya a estar relacionada especialmente con niños que tengan trastorno del espectro autista. Y esa autoestimulación no está permitiendo que ese niño se implique en la actividad. Por ejemplo, esta pequeñita de acá, en uno de los estudios que estuvimos trabajando, siempre tenía con ella una carterita donde tenía lápices de colores y todo esto. Y pasaba con eso moviéndolo todo el rato. Entonces, no estaba implicada en las actividades porque estaba distraída, autoestimulándose con esa cartera, viendo los colores, moviéndola. Por lo tanto, eso sería una, está impidiendo que esa niña participe o se implique en la actividad. Entonces, vamos a pensar en cualquier comportamiento inadecuado o no deseado, va a ser esa no implicación. La implicación no diferenciada va en la línea de lo que vimos anteriormente, que sería el siguiente nivel de complejidad. Aquí ya empezamos a ver que si hay alguna implicación, ya el niño está haciendo algo que le permite participar en esa actividad. Pero todavía no es un comportamiento muy complejo, pero tampoco quiere decir que el niño no esté implicado porque no está ni llorando, no está haciendo algo que no debe de hacer para esa actividad. O sea, simplemente su interacción con el entorno no es tan compleja como querríamos. Puede darse en bebés y es un nivel completamente adecuado para bebés. Y en relación con esas nivel de habilidades intelectuales que tenga ese bebito o lo podemos ver en niños mayores donde estén realizando comportamientos repetitivos o estén pintando o rayando hojas. Pero eso sería una implicación que no querríamos ver porque queremos ver niveles más complejos. Por ejemplo, con adultos, ¿cómo podemos ver implicación no diferenciada? Un bebé que esté diciendo mamá, da, da, ta, ta. Ese tipo de, a nivel de comunicación, más repetitivo. También podemos ver juego paralelo con compañeros. Eso va a ser un tipo de implicación no diferenciada y especialmente si el niño está jugando con un objeto, pero no lo cambia. Aquí vemos a esta pequeñita que simplemente lo que hacía era coger el balón y darle vueltas. Y nada más. Lo estaba dando vueltas al balón. Estaba viendo lo que tenía el balón, pero era un comportamiento más repetitivo. Ahí, en el momento en que ella ya empezó a prestar atención de manera detenida, que era lo que había en ese balón y en los dibujos del balón, entonces ya pasaba a una implicación más compleja. Pero en el momento en que simplemente lo estaba moviendo y no le prestaba atención, sino que simplemente era algo motor que lo movía y ya está. En ese momento teníamos una implicación no diferenciada. Con materiales puede ser también golpear objetos, golpeando la mesita de la sillita de comer una y otra vez. También puede ser con los bebés cuando entran en la etapa de que les gusta ver que se caigan los objetos. Entonces cogen el objeto, lo tiran, se lo vuelven a recoger, lo ponen en la sillita de comer y vuelven a tirar la cuchara o lo que sea. O sea, ese sería un tipo de comportamiento repetitivo en esos pequeñitos que es adecuado para esta edad y ese nivel de desarrollo. Porque le está estimulando y le gusta, le causa curiosidad el ver que está ocurriendo con esa cuchara cuando cae. Vemos también que juego con objetos que tengan un efecto contingente. Estos tipos de juguetes que aprietas un botón y empieza a sonar la música o aprietas un botón y salta algún muñequito o lo que siga. En ese caso tendríamos entonces un comportamiento repetitivo. Lo único que tengo que hacer es darle al botón y ya está. En ese caso sería un nivel adecuado para la complejidad o el nivel de desarrollo de ese niño si tenemos niños más pequeñitos o el estar en la cuna y el golpear algún objeto que esté en la cuna. O cuando los niños están en esa fase de que pegan pataditas para ver cómo se mueve el objeto en ese tipo de respuesta contingente donde ellos ven que al patearlo se mueve. Sería un tipo de comportamiento repetitivo. Ahora. Pasamos al siguiente nivel y aquí empezamos a ver que en la atención casual. El está la atención casual y la y la implicación no diferenciada los teníamos como un solo nivel que era no implicación porque el niño en este caso era esa parte de la que no llegaba a prestar atención o focalizar su atención por más de tres segundos. Va caminando alrededor del entorno de algo, pero rápidamente se distrae y pasa otra cosa. No llega a centrarse en una actividad. Puede ser con una persona o con un objeto y lo vamos a ver con adultos. Ocasionalmente mira al adulto por periodos muy cortos de tiempo y después se distrae hacia otra cosa. Puede ser lo mismo con compañeros que mira, por ejemplo, están en el momento de o estamos en el momento de comer en casa y el niño de un pronto a otro mira lo que está haciendo el papá. Mira lo que está haciendo la hermanita o el hermanito, pero no se queda mirando y prestando atención a lo que está pasando. Simplemente cambia la mirada o la atención oscila muy rápidamente y ahí estamos buscando que el niño conforme va madurando, que esa atención sea mayor y que ese interés por lo que estén haciendo las otras personas sea mayor para que el niño pueda ir aprendiendo también. Y esto también a través del modelado que va a estar relacionado también con el poder prestar atención a los demás. Después con objetos, coger objetos, pero los descarta en menos de tres segundos. En el centro de educación infantil donde estuve un tiempo, había una niña que le encantaba ir caminando alrededor del aula. Cogía un objeto o un juguete y lo tiraba y volvía y caminaba otro poquito más, cogía otro juguete, lo miraba y lo tiraba. En ese caso, estábamos viendo una atención casual. No llegaba a involucrarse con un objeto por mucho tiempo, sino que simplemente miraba y descartaba, miraba y descartaba. En ese caso, nosotros querríamos que esa niña llegue a coger uno de los juguetes, se siente o ahí de pie interactúe con ese juguete por más tiempo. Esta pequeñita tenía un grado de discapacidad intelectual. Por lo tanto, en ese caso, el adulto o a través de apoyos de los compañeros, era una niña que estaba en un aula de tres añitos o de cuatro añitos. Ya no me acuerdo, pero estaba en esa edad entre los tres o cuatro años. Lo que se buscaría ahí es que a través de esa interacción con los adultos o los compañeros podamos prolongar esa interacción con el objeto. Aunque sea estarlo mirando y dándole vueltas, pero que sea una atención mayor. Porque en ese caso, la atención casual que ella estaba prestando a esos objetos no iba a facilitarle que se profundizara el aprendizaje o que pudiese interactuar con esos materiales del entorno en una manera más sofisticada. Entonces, queremos prolongar esa atención y por lo tanto, en edades mayores, una atención casual, queremos que aumente y que pase a ser una atención más focalizada. En cuanto a lo que es la implicación diferenciada, que sería ese nivel intermedio de la implicación. Algunos autores también la llaman nivel de participación porque el niño simplemente está participando en la tarea. Aquí es este nivel comodín, igual que antes la implicación promedio, donde van a entrar todos los comportamientos que no vayan en un nivel complejo de implicación y que tampoco vayan en niveles menos complejos de la implicación. Como lo que veíamos antes de esa atención casual, esa implicación no diferenciada. En este caso, vemos que el niño participa en la rutina haciendo diferentes cosas. El ejemplo que ponía antes, me dicen, vamos a la puerta o nos vamos ya. El niño se levanta y va y coge sus cositas o la mochilita o lo que sea y se pone en la puerta. Ha llevado a cabo diferentes comportamientos para poder participar, pero en ese momento el niño no estaba creando, no estaba tampoco persistiendo, resolviendo un problema. Ahora, imaginaros que tenemos a un niño que le cuesta ponerse la chaqueta. En ese momento, en esa rutina, cuando le decimos nos vamos, entonces cuando el niño está luchando para ponerse la chaqueta e intenta diferentes maneras de meter los brazos y persiste hasta que se puede poner la chaqueta, ya ahí no estaríamos hablando de que simplemente está siguiendo las mociones para poder participar en esa rutina, sino que estaríamos hablando que el niño está persistiendo y eso pasa a un nivel más complejo de implicación. Pero si el niño no tiene dificultad para realizar la actividad y simplemente la lleva a cabo y se acabó y no hay nada que se esté creando, se esté construyendo, no está hablando acerca del pasado, del futuro, tampoco hay ningún juego simbólico, no hay persistencia, no hay resolución de problemas, entonces sería simplemente una implicación diferenciada porque hay diferentes comportamientos, pero no va más allá. Y los siguientes niveles de complejidad van a ser niveles en donde hay, donde se va más allá y el niño está haciendo algo. Este nivel de acá y si reflexionamos acerca de los niveles que hemos visto anteriormente, son niveles de implicación un poco más pasivos, donde el niño no llega a crear algo en el entorno o a impactar el entorno con lo que esté haciendo de una manera más activa. Hasta acá se van siguiendo las emociones y se va interactuando con el entorno, permite una participación, por lo tanto es importante porque está permitiendo ese desarrollo, pero para niños mayores buscamos algo más porque las demandas ya del contexto van a ser mayores. Vemos que con adultos, este tipo de interacción no diferenciada puede ser responder o iniciar una comunicación, comunicación verbal o no verbal que no se entiende muy bien, pero en ese caso está intentando interactuar con los adultos, entonces sería una implicación diferenciada. Veremos que aquí si se hace la diferencia en las categorías incluíamos en la implicación diferenciada, el hablar con palabras o frases cortas y del presente. En este caso diferenciamos en los nueve niveles en lo que es implicación diferenciada, se va a diferenciar del comportamiento codificado que lo veremos ahora más adelante, porque ahí el niño sí está hablando y se entiende. Que eso no ocurre en este nivel de complejidad de implicación, en este nivel de complejidad simplemente es o puede ser turnos, ponía aquí a estos gemelitos, no sé si alguno ha visto este video de los gemelitos que estaban interactuando y guardando turnos y uno le enseñaban el pie porque no tenía el calcetín, no si lo ves acá, no tenía el calcetín y empezaban y el otro niño le respondía. Había una interacción y turnos de palabra estaban interactuando entre ellos, por lo tanto había una implicación diferenciada y estaban haciendo otras cosas, mostrando el pie, prestando atención, alzando la vista. Entonces vemos ahí como había diferentes comportamientos. Si se hubiera quedado nada más en el tatatatata, entonces sería un comportamiento repetitivo, pero al combinarlo con moverse, enseñar el pie, alzar la mirada, interactuar, esperar ese turno de palabra. Entonces teníamos una implicación diferenciada después con materiales y se lleva a cabo diferentes comportamientos con los juguetes y son comportamientos que no son repetitivos. Vemos a un niño que está jugando con los cochecitos y no simplemente mueve el cochecito de un lado hacia otro, sino que está jugando con ese cochecito de diferentes maneras o lo lleva a través de una de estas alfombras que tienen una ciudad y va pasando por diferentes sitios, está haciendo sonidos conforme va jugando con el cochecito, lo que sea. Entonces, en ese caso estamos viendo una implicación no diferenciada. Ahora, si continuamos haciendo o considerando un comportamiento más complejo, pasamos a la atención focalizada y aquí es cuando el niño está prestando atención a algo, puede que esté absorto en esa actividad, está mirando o escuchando lo que está sucediendo. Estamos en la mesa cenando y el niño está viendo a mamá y a papá como hablan y tú ves que la carita sigue y la mamá le pasa algo al papá y el niño sigue con la con la mirada. Esa interacción que está ocurriendo entre mamá y papá o entre los hermanitos o entre las mamás o los papás, lo que lo que el entorno en el que estemos. Vemos que puede también relacionarse con escuchar una historia. Aquí vemos a estas dos pequeñitas, las dos. Ellos, ellas estaban en un aula de cuatro añitos y tenían el ambas tenían un diagnóstico, pero vemos la maestra como está interactuando, leyendo un cuento y mirad a esta pequeñita de acá. Ella estaba y si en el video, en las grabaciones de esta investigación lo podíamos ver como ella seguía lo que estaba haciendo la maestra y este estaba prestando atención a las imágenes y a lo que la maestra iba señalando y mantenía esa atención por mayor tiempo. Entonces vemos cómo se puede dar esa atención focalizada en esos pequeñitos. También con compañeros va a ser muy similar a la interacción con adultos y con materiales hay una focalización intensa y puede haber algún algo de manipulación. El ejemplo que os daba antes de la niña cuando cambió y no era solo el mover la pelota, pero empezó a mover la pelota y a mirar lo que estaba ocurriendo, los dibujos que tenía esa pelota. Y era una concentración de estar viendo qué era lo que estaba pasando con esos dibujos de esa pelota. En ese caso, teníamos un tipo de atención focalizada y era una niña que estaba en un aula de un añito. Entonces, añito a dos añitos. Vemos cómo se puede dar también ese tipo de atención en esos niños más pequeñitos. Después, comportamiento constructivo y comportamiento codificado son dos niveles de implicación que están al mismo nivel. Simplemente la diferencia es que el comportamiento constructivo va a ser con materiales y aquí ya estamos viendo un rol más activo del niño que está creando algo. Puede crear algo con algún compañero. No es lo clásico de simplemente crear una torre, pero tiene que ser algo en el que el niño esté creando. Por ejemplo, imaginaos, tiene la alfombra de los cochecitos. Entonces, coge bloques y empieza a crear un puente para que el cochecito pueda ir por encima del puente. En ese caso, entonces, veríamos que haya un comportamiento constructivo o está dibujando algo con intención. Una casa o a mamá o a papá. Está dibujando al perrito algo que él, aunque no se vea perfecto, pero que es algo que él esté creando con alguna intención. Y no es simplemente hacer rayones. Si el niño solo está haciendo rayones, eso sería un comportamiento repetitivo y sería una implicación no diferenciada. Vemos que se construye algo, no simplemente se esté apilando algo. Es adecuado que se apilen cosas o juguetes. Y lo estamos viendo y eso sería un comportamiento más repetitivo y una implicación no diferenciada. Y eso en edades menores podría ser un comportamiento que estemos buscando en esos pequeñitos. Pero conforme van avanzando en edad, queremos que hagan más con esos materiales. Porque eso es lo que va a hacer que esas neuronas en ese cerebro se estén activando, se estén practicando diferentes acciones, se esté activando ese cerebro y vaya siendo más fácil que los niños puedan llevar a cabo esas actividades porque es más fácil que ese cerebro se active en el futuro. Por ejemplo, puede ser también con plastilina, estar haciendo una serpiente y vemos que la está dando forma. El contrario a que simplemente esté estirando con un rodillo la plastilina, que sería un nivel más bajo de implicación. Constructivo tiene que ver con hacer algo con materiales, crear algo, construir algo o dibujar algo con intención. El codificado va a tener que ver con interacción social y con adultos y compañeros. Y aquí tiene que ver con usar reglas del lenguaje convencional o juegos organizados y poder seguirlo. Si estamos, vemos aquí en este ejemplo donde están cantando una canción y están representando como que hacían una, utilizaban una flauta. Esto tiene algo de simbólico, pero está dentro de un juego en el que se están siguiendo una serie de pasos. Si fuera simplemente que el niño espontáneamente empieza a llevar a cabo juegos simbólicos, sería un nivel más complejo de implicación. Pero si vemos que son juegos organizados donde se siguen reglas, Simón dice, por ejemplo, o alguna cosa así, y el niño sigue la regla, entonces estaríamos viendo que es un comportamiento codificado. Las palabras, los signos o los símbolos se utilizan correctamente. Y el niño, en este caso, habla de cosas del presente. Me gusta la mochila o quiero la camisa roja o no me gusta, qué sé yo, el brócoli o las patatas o lo que siga. En ese caso, tendríamos el niño que está conversando sobre lo que está ocurriendo en el entorno. Y, por lo tanto, hay un comportamiento codificado y lo que está conversando se le entiende. Si no se le entiende, entonces sería un nivel de implicación diferenciado, no codificado. Y el juego con reglas. Después, teníamos ese constructivo y codificado que son niveles ya complejos, avanzados de implicación en los que vemos el niño que está tomando un rol activo en el entorno y está produciendo algo. Pero podemos ir aún más allá. El juego simbólico, pretender con objetos o hablar sobre personas o objetos que no están, habla pasado, futuro, sustituir algún objeto por otro en el juego simbólico. Aquí es muy importante el que haya esa sustitución del objeto y que no sea simplemente un juego representativo. ¿A qué me refiero con esto? Que estoy tomando, cojo un cepillo y empiezo a cepillar el cabello de una muñeca. En ese caso, no estaríamos hablando de un juego simbólico, sino simplemente está siguiendo esas reglas convencionales de algo que ha visto, que hace mamá y papá. Entonces, sería un comportamiento más codificado porque estoy llevando a cabo una acción que con objetos y utilizando el objeto como se debe. Estoy dando el uso convencional. En cambio, si ya el niño empieza a sustituir y a otros objetos para poder crear un entorno, un juego, el juego de roles o se meten en el papel. Yo soy mamá o yo soy papá o yo soy la maestra o voy a ser el bombero o lo que siga. Y están ahí jugando en ese momento y representando esos escenarios. Entonces, ya tendríamos esa parte del juego simbólico. Y aquí el hablar sobre pasado, futuro o algo que no está presente va a ser entonces esa parte de habla simbólica y va a ser ese nivel de complejidad que queremos ver en esos niños. Especialmente en niños cuatro o cinco años, algunos podemos ver la aparición del juego simbólico desde los dos añitos y medio, tres años, con algunos pesando más por representativo. Pero buscamos que los niños cuatro o cinco años pasen bastante tiempo en este tipo de juego. Va a tener beneficios a nivel emocional porque les permite en esos escenarios aprender a manejar emociones, aprender a interactuar con iguales en esos espacios de ese juego simbólico. Y también les permite continuar explorando el mundo y ver esas posibilidades que tienen a nivel de autonomía y a nivel del dominio del cuerpo también. Entonces, es muy importante esa parte simbólica y, por supuesto, la representación simbólica. Y si nos fuéramos a pie allá de toda la parte preoperacional, todo lo que está yendo a nivel cognitivo, a nivel de conocimiento y asimilación de aprendizajes, que también es muy importante. Esto en cuanto al juego simbólico y os prometo que ya vamos al último nivel y no nos voy a marear más con los niveles de implicación. El último nivel sería persistencia. He puesto acá un bebito para recordarnos que los niveles de complejidad por norma no necesariamente tienen que darse en una línea en la que tenemos conforme aumenta la edad, va a aumentar el nivel de complejidad. Sino que puede darse niveles de complejidad mayores en edades más tempranas. Simplemente que se adaptan a esas habilidades que tienen los niños. Vemos que el niño repite un comportamiento más de dos veces hasta que soluciona un problema. Lo intenta y no se rinde fácilmente. Puede ser con adultos o compañeros para obtener la atención, para comunicarse o jugar. O puede ser con materiales que está intentando agarrar algo, encajar algo o construir algo, pero que no le sale. Si volvemos al ejemplo del niño que estaba en un nivel de complejidad de constructivo, estaba construyendo ese puente para que pasaran los cochecitos por encima de ese río que estaba en esa alfombra que tiene la carretera y todo esto de la ciudad. Y al niño se le empiezan a caer los bloques, pero vemos que sigue intentando y busca otra manera de acomodar los bloques. Si era que tenía un bloque muy pequeño abajo, entonces vemos que va probando de diferentes maneras. En ese caso pasa de un comportamiento constructivo a un comportamiento persistente. Por lo tanto, aumenta el nivel de complejidad de la implicación. Si vemos a niños que tienen dificultad para llevar a cabo una tarea que por edad de desarrollo no pueden llevarla a cabo porque faltan habilidades, pero no se rinde y continúa intentándolo hacer. En ese caso tendríamos un nivel de persistencia. Y esto lo digo también porque muchas veces pensamos, por ejemplo, cuando los niños están trabajando en alguna ficha. Y me voy al entorno educativo porque es un ejemplo que algunas veces vemos. Están trabajando en una ficha y les cuesta resolver la ficha. En ese caso, si el niño, aunque no lo haga perfecto, pero lo intenta y va intentando llevar a cabo esa actividad o lo que tenga que hacer en esa ficha, veríamos entonces un nivel de persistencia. Que muchas veces lo asociamos más a la parte del juego y que debo recalcar aquí que es mucho mejor que los niños estén jugando, interactuando con el entorno y explorando de esa manera. Pero que también podemos ver ese nivel de persistencia en diferentes escenarios. Es simplemente el que el niño está intentando solucionar ese problema. Ahora, hemos visto esos niveles de complejidad de la implicación. Voy a ver cómo iba desde una no implicación hasta un comportamiento donde hay persistencia y que esos niveles de complejidad del comportamiento se pueden dar con adultos, con compañeros y con materiales. Y os recuerdo nuevamente, lo que buscamos es que aumente el nivel de complejidad y podemos intervenir o brindar apoyos para ayudar al niño que aumente ese nivel de complejidad o podemos hacer que la interacción dure más para que el niño pueda alcanzar un dominio de esas habilidades que está practicando en ese entorno. Esto es importante y tiene consideraciones para la práctica porque vemos que el aprendizaje y el desarrollo se van a dar a través de esa participación significativa de los niños en las rutinas. En la que van a interactuar esas habilidades del niño y esos intereses con esas demandas de la rutina. Y queremos que haya un ajuste entre estas dos. Aquí podemos pensar en esa zona de desarrollo próximo y lo que nos decía Vygosky, también utilizar el scaffolding para poder promover alguna actividad, ver qué puede hacer el niño con un poco de ayuda que pueda llegar a hacer por él solito en un momento dado. Pero nosotros vamos brindando esos apoyos y vamos retirando el apoyo. Eso necesitamos valorarlo para poder hacer que las demandas de la rutina presenten un reto para el niño, pero que no sea un reto muy grande para que el niño no se frustre. Y eso disminuya su autonomía o puede afectar también su autoestima y tener otras consecuencias también para hasta su autoconcepto. Pero también que la demanda sea tan fácil que al niño se aburre y no le interesa y simplemente pasa. Y puede ser que veamos este comportamiento disruptivos en ese momento porque el niño no tenga un interés en esa rutina o que no estén asociados o una no implicación. El niño completamente se pierde, pierde la mirada o empieza a deambular por la casa o por el aula porque no tiene un interés por lo que está sucediendo en ese momento. Entonces necesitamos que haya un ajuste entre esas demandas de la rutina y esas habilidades o intereses del niño. ¿Qué ocurre cuando no hay un ajuste? Y ese ajuste se debe, por ejemplo, por la falta de algún tipo de habilidad. Entonces, en ese caso nos podemos plantear el enseñarle al niño esa habilidad. Y ahí es donde viene parte también en la intervención. Cuando nosotros estamos trabajando con esas familias, estamos recabando información sobre ese contexto que está ocurriendo en relación a ese objetivo que nos hemos planteado de intervención. ¿Qué habilidades tiene el niño y qué habilidades son necesarias para que ese niño pueda participar en ese entorno? Ojo que aquí no estamos hablando de habilidades aisladas que se vayan a trabajar en un despacho de manera continua. Estamos hablando de las habilidades que son necesarias. Si un niño necesita coger la cuchara y necesitamos trabajar en ese agarre, bueno, vale, ¿cómo vamos a ayudar al niño que pueda adquirir esa habilidad? O esa coordinación óculo-manual. O el poder levantar la manita y llevársela. Si no tiene suficiente fuerza, entonces, ¿cómo podemos brindar ese apoyo para que el niño vaya adquiriendo esa habilidad y que vaya aprendiendo para poder participar en esa actividad? Podemos cambiar la rutina también, podemos cambiar la demanda, disminuir la demanda para que se ajuste al nivel de habilidad del niño y paulatinamente ir aumentando la demanda para que el niño vaya pudiendo participar o implicarse o mantener por tiempo prolongado esa implicación. Y también puede hacerse que sea más interesante si vemos que el problema no es que sea la habilidad, sino es que el niño pasa de la actividad porque no le interesa. Eso lo podemos entonces también trabajar con las familias. Cuando estamos trabajando con las familias y teniendo en cuenta los niveles de complejidad de la implicación, siempre estamos haciendo preguntas para saber en qué nivel está el niño y nosotros estamos pensando, vale, este niño tiene tal edad, tiene tal nivel de desarrollo. Las demandas para este niño en este contexto son adecuadas o no son adecuadas y cuando vamos a sugerir una estrategia a esa familia puede ser habéis pensado tal cosa o este habéis intentado tal otra o hacemos preguntas para poder conseguir esa información que nos ayuda a determinar ese grado de implicación del niño. Y eso también nos puede ayudar a determinar qué estrategias podemos ofrecer a la familia o qué técnicas se puedan utilizar que esa familia pueda utilizar para poder contribuir a que ese niño pueda interactuar mejor con ese entorno. Y por último, que está también esta de dejarlo ser. Cambiamos las expectativas, no lo puede hacer, simplemente se cambia la rutina y ya está. O lo dejamos ser y el niño participa de esta manera en esta rutina y se acabó. Lógicamente, como profesionales de atención temprana, nosotros vamos a buscar ese aprendizaje de esos niños. Y usualmente estamos acá, pero hay veces en el que, por ejemplo, en algún tipo de diagnóstico, en los que hay retrocesos o en los que el nivel de habilidades, pues sabemos que es que no va a dar más. Ahí, en ese caso, debemos de trabajar en ese cambio de expectativas y debemos de promover al máximo la implicación de ese niño hasta donde llegue. Y nos planteamos el ampliar la duración y no tanto la complejidad de la implicación. Queremos que el niño pueda participar de alguna manera. Ahora, por último, Quería dejaros este documental para que lo veáis en vuestro propio tiempo. Una fundación, se llama Renascence Foundation, creo, sacó este documental en enero de este año. Lo sacaron en inglés y en junio ya lo tradujeron al español. Está muy bien y habla sobre ese impacto de las interacciones con el entorno, sobre el desarrollo del niño, también habla sobre, es un modelo más sistémico. Entonces, para que si estáis interesados, está muy bien, está muy bien fundamentado. Tiene grandes investigadores del área y del desarrollo de los niños y por lo tanto, este es un buen material para que podamos comprender mejor la importancia de las interacciones. Y hasta aquí, bueno, es mi parte de la introducción de este tema y de los diferentes niveles de la complejidad de la implicación. Nuevamente, agradecer a Ipi y si queda un poquito de tiempo, bueno, pues abrirlo a preguntas, si tienen preguntas y si no, si surge alguna duda, pues después que Manuel me la pase y ya lo resolvemos. Pero nuevamente agradecer a Ipi y a Manuel por la oportunidad de participar. A ti muchas gracias, muchas gracias, Cata, por tu tiempo y mira que nos hemos extendido más tiempo que el que habíamos planteado, ¿no? Pero muchas gracias, hay gente que te ha agradecido por el chat de tu participación. La verdad es que fue una analítica y muy bien, ¿no? Y preguntas así, también está curra también con nosotros y si quiere hacer una pregunta y quiere ser parte, puede activar el micrófono y hacerlo, ¿no? Pero a veces es eso, ¿no? La única pregunta que te haría es, ¿cómo hacemos ver a la maestra, a la profesora, esa observación para que pueda ver en qué nivel de implicación está el niño, ¿no? Es decir, hay que capacitar a la maestra, hay que informar de todo esto o simplemente por los datos que te va dando tú lo vas englobando. A ver, te cuento un poco la experiencia que hemos tenido ahora. Teníamos un proyecto en Ecuador y teníamos a tres maestras que tenían niñas con un diagnóstico de trastorno del espectro autista y diagnóstico de síndrome de Down. Trabajamos con ellas en el aula y lo que se hizo fue un entrenamiento, primero en implicación y después en los diferentes niveles, para que ellas conocieran los diferentes niveles, se daban ejemplos y después en el aula y también prácticas para que ellas identificaran los diferentes niveles. Y ya después a nivel de aula dábamos estrategias para poder aumentar la implicación de esas niñas o buscar niveles más complejos de implicación. Y lo que hemos encontrado, y este ha sido un entrenamiento virtual que ahorita está en revisión, ya saldrán los resultados, pero hemos encontrado que el entrenar a las maestras para que entiendan los diferentes niveles de complejidad de la implicación, contribuye a que ellas observen mejor lo que está ocurriendo en el aula y ese ajuste de la respuesta hacia las necesidades del niño es mejor. Y también, por supuesto, en la parte de las estrategias, una vez que entendían ya esta parte de complejidad, se trabajaba también en esas estrategias, enseñanza incidental, fue la estrategia que estuvimos utilizando en ese estudio. Y hemos visto una relación y que predice el grado en el que las maestras utilizaban enseñanza incidental con esas niñas, con el nivel de complejidad de la implicación de las niñas, con mejoras de 20% en la cantidad de tiempo que las niñas duraban implicadas y también aumentando esos niveles de complejidad. Entonces, creo que las conversaciones, cuando estamos teniendo conversaciones con las maestras, se pueden dar ejemplos de, mira, ese niño ahorita está en tal nivel o este niño está en tal otro nivel. Y que ellas vayan aprendiendo un poco los niveles de complejidad y adaptarlo después a lo que estamos viendo también en ese niño y crear estrategias para, si queremos prolongar la implicación o llevarlo a otro nivel, a un nivel más complejo. Conversar en el aula con los maestros, son profesionales también, entonces cambia un poquito ese rol de interacción como el que nosotros tenemos en la familia, con esa consulta familiar, con los docentes más, una consulta colaborativa, donde ellos nos brindan la información del contexto, pero podemos hablar un poco más en términos técnicos, también podemos establecer esas conversaciones sobre este tipo de constructos. Nosotros lo hemos hecho a través de entrenamientos, pero también puede darse en esas visitas al entorno y establecer esas conversaciones. Yo creo que lo más importante y lo primero que se debe trabajar ahí es la relación con el docente. Y a partir de esa relación con el docente estarán más anuentes a poder escuchar sugerencias en relación a esto o a cualquier intervención que se tenga que llevar a cabo en el aula para facilitar la participación del niño y que la implicación sea adecuada para el nivel de desarrollo y las demandas del contexto. Genial. Cúrate, ¿te voy a preguntar algo? Pues sí, bueno, muchísimas gracias, Catalina, que es un gusto oírte. La verdad es un placer porque además se aprende un montón contigo. Mira, a mí me surgen dos preguntas. Una que tiene que ver quizá con los niños con trastornos de espectro autista, que muchas veces, claro, pues a lo mejor cuando tú comentabas que están tirando cosas, claro, ahí pues también hay una respuesta de su cerebro a esa estimulación aditiva. Y claro, creo que hay que valorar bien por qué lo están haciendo, porque a lo mejor vamos a intentar que hagan una participación y tendremos que ver muy bien por qué está haciendo ese tipo de juego, ¿no? Para conseguir un juego más funcional. Si a lo mejor lo tira al suelo, pues que no lo tira al suelo, lo tire a algo que suene. Y además lo tire una vez un compañero y otra vez él. Pero no podemos eliminar mejor eso. Entonces, no sé eso en cuanto a la participación, cómo se contempla. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí, sí. A ver, ahí es siempre irnos a la pregunta de la demanda del contexto y si el comportamiento es adecuado o no. Y siempre queda la vía de, vale, este comportamiento no es adecuado, ¿cómo podemos redirigir este comportamiento o introducir una actividad que promueva la implicación de este niño? O el hacer que este comportamiento que está realizando el niño sea funcional y le permita participar. En este caso me refería a los comportamientos estereotipados cuando están interfiriendo en la participación del niño. Entonces, en ese caso, diríamos que el nivel de implicación es no existente. Pero si es algo que pueda transformarse y el niño sí está interactuando con ese entorno, con esos materiales o con los compañeros o con los adultos, entonces ahí sí se cambia. Entonces, siempre es el jugar con edad madurativa del niño o habilidades que tiene el niño, cuál es la demanda del contexto y si ese comportamiento del niño se ajusta a su edad madurativa y a las demandas del contexto. Si la respuesta es no, no está implicado. ¿Qué opusión o una estrategia? Si la respuesta es sí, entonces sí hay algún nivel de implicación y ahí me voy a ver qué nivel de complejidad de implicación es este y ahí es donde viene la pregunta. Si quiero mantener este nivel de complejidad de implicación para dar oportunidad a que el niño practique estabilidad porque sé que todavía tal vez no pueda ir a niveles más complejos o si el niño ya está preparado para que empecemos a proponer actividades que vayan a promover niveles más complejos de implicación. Creo que sería, no sé si era por ahí donde iba la pregunta o… Perfecto. Sí, sí, perfecto. Y una segunda vía es que me ha pasado hace pocos días con un niño con cuatro años que tiene una necesidad de apoyo muy importante a nivel motor. Y claro, mi percepción es que un cuerpo atrapado, un cerebro atrapado en un cuerpo que no le ayuda. Claro, cuando en esos contextos los profesionales ven a este tipo de niños que tienen esa necesidad de apoyo a nivel motor pero no tienen un compromiso tan alto a nivel cognitivo, pues claro, me planteo que el contexto tiene que ser todavía mucho más rico. Tiene que tener un sistema aumentativo de comunicación, juguete atrapado, pulsadores para el acceso y para que le pueda permitir la interacción porque si no, me da la sensación de que muchas veces esa parte no la contemplan. Entonces, estos niños sí que no participan, no se implican. Pasan muchísimo tiempo, con tiempos muertos, con muchísimas oportunidades perdidas porque claro, no juegan, no juegan. Entonces, ahí sí que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo y era un poco compartirlo contigo porque sí participan, pero su cuerpo no les está permitiendo mucha gente esa interacción. Sí, es ahí lo que se plantea con la SIF, lo del desempeño y la capacidad y lo que nos ha comentado este Manuel también, de qué limitaciones hay en ese entorno que desfavorecen esa implicación de esos niños y que necesitamos proveer para que esos niños puedan participar. Y lo que tú dices, esos recursos van a favorecer esa implicación de esos niños en esas actividades. Entonces, es importante hacer esa valoración del contexto que ocurre. Antes, siempre preguntas, muchas preguntas. Yo creo que este trabajo que nosotros hacemos con familias y con los docentes va muy de la mano de que tengamos esa información rica del contexto, qué hay, qué ocurre en ese contexto, qué hacen los adultos, qué hacen los compañeros, pero también qué puede hacer el niño y qué recursos hay para nosotros poder promover esa implicación. Sí, no me alargo más, pero ya otro día podemos seguir comentando esto y hablándolo. Hablándolo, pero hasta el infinito y más allá. Una pregunta que han hecho en el chat y así cerramos las preguntas del chat y así ya podemos cerrar el evento. Preguntan, Cata, si con las maestras, también sería, si lo que comentas con las maestras, también sería pensable a las familias, ¿no? Porque cómo se relaciona lo que has comentado hoy con lo de la escala pícolo. ¿Conoces la escala pícolo? Sí, 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 sí. A ver, tenemos que con las familias, él siempre puede ser una parte de psicoeducación. Cuando se está hablando de alguna estrategia, tenemos algún objetivo dentro de ese plan. Hacemos esa evaluación de qué está ocurriendo en ese contexto. Lo que mencionaba antes, Paki, ocurra, perdón. Y una vez que ya tenemos esa información sobre el contexto, puede ser, bueno, nosotros podemos dar la información. Mira, este niño está en estos niveles de complejidad o en este nivel de implicación. A nosotros nos gustaría que este niño estuviese en este nivel. Ahí estamos dando estrategias para lo que es el parenting o el estilo parental. Siempre, además, en esa intervención que nosotros estamos haciendo con las familias. Bueno, tal vez no me gusta llamar la intervención consulta colaborativa. Pues la intervención va a ocurrir cuando nos vamos de ahí, ¿vale? Pero en esa consulta que estamos realizando con las familias, el dar información siempre sobre cómo enseñar a los niños, cómo jugar con los niños, cómo promover esa participación. Que eso va más allá, a veces, de los mismos objetivos que se están planteando. Pero son estrategias fundamentales de un estilo parental saludable que cree un entorno rico que favorezca ese aprendizaje y desarrollo de los niños. Independientemente de que ese niño tuviese o no una discapacidad. Eso sería para todos los niños. Entonces, si estamos buscando que en esas familias sea un entorno en el que puedan participar y funcionar, pues también eso debe de darse en esas interacciones. Y se puede ofrecer esa información también. El enseñar cómo jugar. Nosotros hemos pasado también horas con familias. A veces teníamos objetivos dentro del programa que era aprender a jugar. La mamá quería aprender a jugar porque no sabía cómo jugar con la niña. Sabía cómo jugar con el hermano mayor, pero no jugar con ella. Y se puede introducir esta parte de la implicación en esa complejidad del comportamiento en el momento del juego. Y estamos hablando con las familias. ¿Ves? Mira, puede hacer esto. Por la edad que tiene, esperaríamos que pudiese hacer tal y tal otra cosa. ¿Te gustaría que intentáramos ver si este niño puede realizar tal y tal cosa? Y promover que en el juego ahora tenga que jugar a través de lo que yo voy a proponer en esa actividad o el rol que va a tener el adulto en el juego, que el niño alcance un nivel más complejo de comportamiento. O si vemos siempre que Pablo está jugando, moviendo el cochecito para un lado y para el otro, pero no va más allá, el elaborar una estrategia con esa familia para hacer que Pablo en ese momento del juego tenga un juego no diferenciado con el cochecito. O que pasemos a un juego más constructivo, que al inicio puede ser que la mamá o el papá o el hermanito o el tío o la prima o quien sea, o el abuelito, esté intentando llamar la atención y sea él el que construya el puente y que estén ahí acompañando al niño en ese juego. Pero es dando oportunidades y teniendo conversaciones con la familia. O sea, de la misma manera en la que se van a dar estrategias, se puede hablar de esto también y se puede utilizar como parte de una estrategia para aumentar la complejidad del comportamiento. Pues por nuestra parte yo creo que nada más, quiero añadir algo. Agradecer tu tiempo, Cata, ¿no? Y que siempre estamos aquí. Agradecerlos a vosotros. Sacar este espacio para EPI, después como queda grabado y se da mucha más gente que lo vea, o sea que cualquier cosa que tengas, siempre ponemos en contacto con ti directamente, que siempre estás abierta a cualquier... Pues nada, agradecer mucho tu tiempo y despedirte. O sea que... Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos y a todas y a vosotros también. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un beso. Un beso. Un beso.